Y un día te mirarás y te darás cuenta que verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que me vuelvas sin reservar, pero rehusar ¿Cómo? La mujer que no respite miedo Algo gaza y seguro voy Como agua en las manos que se va Yo te doy, tu amor se muera Un hombre que se enamoró Pero tú lo comprendes, mi pasión Y este amor, yo siento por ti mujer Algo ya se terminará Si ni te darás cuenta, mirarás Y sabrás la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes si despejas tu corazón De quererme, de quererme, de quererme Y quiero decirte Tartas cosas De quererme, de quererme, de quererme Algo gaza y seguro voy Como el agua en las manos que se va Yo te doy, tu amor me puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes, mi pasión Y ese amor, yo siento por ti mujer Si algún día se terminara, baby te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad, que te doy me acomodas Tú sabes si desprecias mi corazón 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 Hoy tendrás toda la oportunidad, que te doy me acomodas